hola de todas buenas tardes con todos esperando que se encuentren bien la verdad que estamos preparándonos para lo que se viene sabemos que va a ser un partido bastante complicado pero bueno es un partido lindo que cualquier futbolista quiere jugar así que esperemos hacer una buena presentación para beneficio de todo el grupo listo profe vamos a empezar con la rueda de preguntas el primer medio es datos futboleros por favor tu pregunta parece no tiene conexión vamos con Aaron Birwes por favor tu pregunta gracias Chris profe como está muy buenas tardes para Diario de la Mague bueno quería hacerle dos consultas en una la primera que resultado si se fue en Ayacucho se hubo un arbitraje cuestionado el equipo pudo recatar un punto y si considera que ese punto obtenido no serviría de nada si es que no se suma ya tres este domingo y la segunda sería cómo manejar el tema de la incertidumbre ante los resultados deportivos que por ahí podrían repercutir por cosas extra deportivas fuera de la cancha ya sea por algún tema de quita de puntos o deudas gracias fue un punto ¿qué tal Aaron? buenas tardes la verdad que fue un punto para todos nosotros bastante valioso ya que se jugaba en altura con todas las cosas que por ahí hemos estado pasando pero gracias a Dios se pudo el resultado en busca de los tres puntos estuvimos cerca de conseguirlo lastimosamente no se pudo porque también sabíamos que Ayacucho se jugaban muchas cosas ellos están muy comprometidos también y están local entonces creo que ese punto es sumamente importante el partido con la U es un partido aparte como se dice un clásico moderno es un partido en el cual va a ser luchado por ambas escuadras así que trataremos de poner el mejor once para poder obtener el resultado que todos buscamos y sobre la segunda pregunta en el tema bueno ya es un tema que lastimosamente no tenemos control de ello así que esperemos que no no suceda nada nada raro en adelante ¿no? el tema de quita de puntos hay muchos rumores hay muchas cosas pero bueno lo cierto es que hoy en día estamos enfocados netamente en lo deportivo esperando sacar la mayor cantidad de puntos para para salir de de esa zona ¿no? que que nos sigue así que nada ese es básicamente el el enfoque que le damos muchas gracias Aarón ahora vamos con Alejandro Vega Acomodo tu audio porfa Alejandro que no no se te puede oír ¿me escuchan? sí ahora sí hola me escuchan bien profe ¿qué tal? Alejandro Vega de Ives Cable bueno me preguntaba hacia el tema mental ¿no? ¿cómo está trabajando con los jugadores en el plantel sabiendo todos los problemas que están pasando últimamente y de cara al siguiente partido universitario ¿cree que la expulsión de eso te da un un alivio al cuadro de Rosado? ahora un momento el profe ha tenido problemas con su conexión ahí está estamos de vuelta con el profe Juan Alaio Alejandro ¿puedo ir por favor repetir la la pregunta? ok profe profe buenas tardes Alejandro Vega de Ives Cable preguntaba dirigida hacia el tema mental ¿cómo está trabajando eso con los jugadores dentro del plantel sabiendo todos los problemas que están atravesando y de cara al siguiente partido universitario sabemos la expulsión que tuvo Zucar ante el partido con la Alianza Lima ¿cree que eso le da un alivio una ventaja al Ford Boise? bueno respondiendo a la primera pregunta gracias Alejandro creo que somos conscientes en donde estamos que queremos ¿no? y el grupo que tenemos ¿no? creo que que tenemos grandes líderes y eso hace mucho más fácil poder pasar todo todas estas complicaciones por ahí de la mejor manera ¿no? teniendo a los líderes unidos a todo el grupo en sí ¿no? sabiendo a qué apuntamos entonces desde ese punto creo que es importante esa unión que han venido hemos venido hemos venido mostrando ¿no? a lo largo de este torneo así que esperemos seguir tratar de seguir enfocados en lo que a nosotros nos compete de qué es lo deportivo y sobre la pregunta bueno de azúcar sí es la verdad que bueno pero así como ellos han perdido azúcar por ahí nosotros también tenemos la baja de Alexis ¿no? que venía de una lesión creo que venía entrando bien y es una baja sensible también para nosotros así que nada simplemente no nos podemos confiar sabemos el potencial que tiene la U los poderes que tiene lo que representa pero también sabemos lo que tenemos nosotros y a qué apuntamos entonces considero que va a ser un lindo partido el día domingo gracias Alejandro ahora vamos con Gina Rivero Rivero profesor buenas tardes los saluda Gina Rivero de Porta Rosado sabemos que el equipo no se encuentra en una buena situación administrativa ya que los jugadores no están recibiendo un salario puntual pero a pesar de ello podemos notar que están dejando todo en la cancha ¿cómo viene la situación anímica del jugador desde su punto de vista? Hola Gina si es complicado no es complicado no solamente para un jugador sino para para todos me imagino que también la patria administrativa debe estar buscando los recursos o tratando de solucionar lo más pronto posible todos estos temas para no vernos envueltos en todo esto entonces creo que es complicado para todos para todo el mundo entonces lo único es seguir adelante seguir remando el grupo ha mostrado una fortaleza inquebrantable y eso hace que de repente hoy en día por ahí podamos sentir esa confianza de poder ir a pelear de igual a igual con cualquier rival ¿no? sabiendo la calidad humana que tenemos dentro de así que bueno por ese lado estamos tratando siempre de enfocarnos en lo nuestro de poder sacar la mayor cantidad de puntos ¿no? e ir partido a partido muchas gracias Gina vamos con Jesús Tante profesor ¿me escucha? buenas tardes sí Jesús ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal profesor de Rayo Rosales saludo a Jesús Tante profesor dos preguntas primero estaba usted al inicio cuando tomó ya como profesor como director clínico en sí ya no interino estaba con el tema de su licencia en trámite iba a llevar a un curso quiero saber si es que tú ya en qué estado estás y ya terminó con ese curso si ya tiene su licencia pero esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es con respecto al balance que usted tiene hasta la fecha ¿no? ya tiene bastantes puntos conseguidos a pesar de no ser un entrenador tan experimentado por así decirlo para un equipo de primeras sin embargo los jugadores el equipo ha respondido bien con usted ¿cómo podría explicar esta situación en que el equipo los jugadores se compenetran bien con su día de juego y están respondiendo sacando victorias y puntos importantes tanto en casa como fuera de ella gracias gracias Jesús por la pregunta bueno el tema de la licencia como lo comenté en su momento hay una como una regla ¿no? en donde puedo dirigir transitoriamente no es una habilitación transitoria que te permite pero siempre y cuando esté en curso esté estudiando ¿no? el curso para la licencia pro y bueno es de Dios creo porque justo se dio la posibilidad de de poder agarrar el equipo y justo se abre el tema del curso ¿no? para poder estudiarlo y así poder tener porque si no hubiese estado el curso no hubiese podido estar aquí ¿no? pero gracias a Dios sigo confiando y creo estoy convencido que es gracias a Dios que hoy me encuentro en esta posición por ahí falta bueno el tema de los pagos y todo eso falta una cuota ¿no? en donde gracias a Dios el club y los dirigentes de ahora se comprometieron ¿no? a hacer el pago así que estamos a la espera pero creo que eso se soluciona en estos días ¿no? pero sí va en camino estamos estudiando estamos nos seguimos capacitando y esperando seguir obteniendo mayor conocimiento ¿no? para el beneficio del club con respecto a tu segunda pregunta sí bueno el grupo vuelvo y repito ¿no? el grupo es un grupo bastante bueno muy noble muy humilde y muy profesional ¿no? creo que que esos son los tres aspectos que hay que rescatar de ellos ¿no? noble, humilde y profesional ¿no? creo que poco a poco se han ido adaptando a la forma a la idea ¿no? y eso hace que sea mucho más fácil ¿no? también esto de tener que los referentes haya o sean mi promoción por llamarlo de alguna manera o hayamos jugado en algún momento en contra o juntos hace mucho más fácil ¿no? porque se siente el respaldo de ellos y de todo el grupo en general de verdad que todo el grupo creo que los resultados positivos es gracias a ellos y cuando por ahí no se da algún resultado obviamente la responsabilidad y lo asumo con total hidalguía es mía ¿no? así que pero es parte del fútbol y lo asumo y lo cargo ¿no? lo cargo conmigo porque es así así que esperemos que que esta situación deportiva pueda seguir en ascenso que es lo que tanto anhelamos todos ¿no? porque hay un gran grupo así que nada eso de nuestro lado seguir trabajando para dar lo mejor ¿no? a los muchachos al club a la institución misma ¿no? que lo merece lo merece porque somos una institución grande y que y que podemos ¿por qué no en un futuro no muy lejano poder pelear cosas importantes ¿no? muchas gracias profe gracias jesús ahora vamos con el turno de josep patiño profesor ¿qué tal? ¿cómo le va? muy buenas tardes josep patiño de perú deporte profe me resulta inevitable preguntarle sobre la situación de los futbolistas el día de ayer publicó un comunicado donde se había anunciado bueno el pago de unos meses y los propios jugadores lo desmintían bueno el tema ya quedó zanjado con el comunicado que sacaron hoy pero le pregunto a usted ¿qué le genera? porque de alguna otra forma esto termina por desconcentrar a los futbolistas que no pueden enfocarse netamente en lo deportivo y la segunda si me permite ¿cómo enfrentar a un rival que llega envalentonado motivado tras ganar un clásico? gracias gracias josep ¿qué me genera? si puede desgastar un poco como voy a repetir como lo dije en un inicio a todos a todos los que tenemos el mundo voice puede desgastar un poco o desestabilizar pero como se dice hay esa frase donde dice la unión hace la fuerza y eso es lo que se ha demostrado día a día dentro del grupo entonces sumado a a que poco a poco se van regularizando las cosas Dios mediante esperemos en estos días ya tener todo zanjado confiamos en que sea así para poder abocarnos netamente en lo deportivo ¿no? y sobre y sobre lo que me dices de la U bueno si ellos vienen envalentonados ¿no? por un gran resultado que sacaron en su visita a Matute contra su clásico rival pero creo que nosotros también tenemos lo nuestro ¿no? nosotros también sabemos a qué jugamos qué queremos y cuáles son nuestras aspiraciones entonces va a ser un lindo partido cuando repito va a ser un partido luchado un partido en el cual obviamente para nosotros viendo un poco las estadísticas no ganamos desde el 2011 no le ganamos a la U desde el 2011 ya son 11 años que hasta el día de hoy no podemos conseguir un resultado a favor pero tampoco es que en todo ese tiempo nos han ganado ¿no? por ahí una que otra vez pero siempre han sido partidos muy reñidos muy luchados ¿no? en donde siempre han terminado empate 1 a 1 3-3 0 a 0 y nada esperemos nosotros poder sacar el resultado que tanto buscamos ¿no? Gracias Josep ahora vamos con Valery Mesa Muy buenas tardes profesor le saludo a Valery Mesa mi pregunta sería ¿no? si todo el plantel está apto para el encuentro del domingo ¿no? sabiendo ya que Luis Garro si no me equivoco ya está apto para este partido y bueno la segunda sería es muy importante jugar con con nuestra hinchada rosada pero más bonito es cuando se juega con doble hinchada ¿no? que decirle al hincha rosado para que pueda acompañar ¿no? a su equipo a su plantel este día domingo y podamos tener un buen espectáculo Gracias Valery buenas tardes ante todos sí la verdad que bueno en el tema del plantel solamente tenemos la baja de Alexis ¿no? por la expulsión después gracias a Dios tenemos al plantel acto para hacer una posibilidad el día domingo así que bueno en estos días ya estaríamos definiendo quiénes son los 18 guerreros ¿no? aunque tengo 31 guerreros pero bueno son solamente 18 los que se puede llevar así que trataremos en la medida de lo posible reducir el margen de error ¿no? para poder elegir bien porque creo que los 30 disponibles tienen la chance vigente ¿no? para poder alinear o estar a la expectativa del encuentro y bueno a la hinchada sí es lindo es lindo siempre jugar con dos hinchadas ¿no? lo ideal hubiese sido jugar en el callado pero bueno ya sabemos que no se puede por un tema del gobierno ¿no? de las reparaciones del grau decirle a los hinchas que vayan y apoyen a su equipo ¿no? creo que hoy en día este equipo los representa ¿no? desde el punto honor la agarra la actitud el compromiso y la camiseta ¿no? así que solamente esperemos que todos aquellos que por ahí en algún momento es parte del fútbol las críticas ¿no? pero ya cuando son malintencionadas o faltando respeto por ahí genera molestia ¿no? pero nada que disfrute que 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 apoye al equipo que hoy más que nunca se le necesita ¿no? ese aliento ese acompañamiento así como lo hace la Junta Rosada bueno también necesitamos de todos esos hinchas ¿no? para poder tener su aliento y poder dar un buen espectáculo ¿no? que es lo que se quiere gracias profe gracias Valery ahora vamos con la tribuna deportiva buenas tardes profesor Juan Alaio le saluda a Carlos Córdoba de la tribuna deportiva oficial y también en colaboración con con noches de fútbol la pregunta que le quería hacer es ¿con qué sensación boys va a afrontar este partido? ¿qué cualidades debe mostrar el equipo sabiendo que el Universitario de Deportes también viene con buen ánimo después de triunfar en el clásico pero a la vez Sport Boys ha obtenido buenos resultados en el Iván Alías Moreno muchas gracias buenas tardes ¿qué tal? ¿qué sensación? creo que con la misma que venimos afrontando estos partidos ¿no? con la sensación de que primero nosotros segundo nosotros y tercero nosotros ¿no? que que obviamente sabemos lo que nos estamos jugando del día a día fecha a fecha y que podemos y que tenemos la obligación nosotros de salir lo más pronto de esa incómoda posición ¿no? o de ese fantasma de permanencia entonces creo que nosotros también llegamos dentro de todo esto llegamos bien tratando de 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 hacer la mejor presentación posible porque es un partido lindo ¿no? es un partido que a todo jugador a todo a todo técnico le gusta dirigir o jugar ¿no? entonces creo que Dios mediante nos dé esa esa fortaleza esa sapiencia para poder afrontar el encuentro de la mejor manera ¿no? muchas gracias profe ahora vamos con el turno de Carlos Rivas profesor Buenas noches Buenas noches Buenas tardes pero disculpe Carlos Rivas de loco por el vuelo saludo en esta oportunidad dos preguntitas claves profesor la primera pregunta es ¿qué tipo de factores y usted esta coincluye para que el equipo haya tenido ese impacto de sacar los dos últimos resultados positivos a pesar de las adversidades administrativas que hubo y la segunda pregunta profe es ¿qué expectativa tiene usted en este segundo clásico moderno usted como entrenador en esta versión 2022? gracias la segunda pregunta no te escuché discúlpame Carlos le comento profe en este caso ¿qué expectativa tiene usted en este su segundo clásico moderno que enfrenta tanto Sport Boys contra Universitario Deportes como entrenador en esta versión 2022 profesor ok gracias Carlos lo voy a resumir en una sola palabra ¿no? bueno voy a resumirlo en un solo concepto mejor dicho el amor propio ¿no? el amor propio creo que ha hecho que esto pueda no desbordarse ¿no? y seguir adelante a pesar de cualquier dificultad ¿no? creo que eso es lo más importante o lo que rescato de este equipo ¿no? para el momento que deportivamente se está pasando y sobre mi sensación como técnico en este segundo partido contra la U nada son lindas ¿no? son lindas creo que estamos aquí cumpliendo sueños cumpliendo metas ¿no? me siento un bendecido de poder dirigir a mi club ¿no? no pensé que me hubiese que me iba a llegar la oportunidad tan pronto pero pero nada si estoy aquí es por un propósito y estoy agradecido y la verdad que muy muy contento muy contento de vivir a pesar de como te puedo repetir de críticas que van a haber siempre ¿no? es así es fútbol y pasa ¿no? gracias a yo bueno no leo tantas redes sociales igual siempre por ahí hay un comentario que otro que me hacen llegar pero bueno estoy tranquilo estoy mentalizado en seguir disfrutando de esta oportunidad ¿no? que me da Dios y junto a mis jugadores ¿no? así que por lo demás estoy bastante tranquilo muchas gracias Carlos gracias profe vamos a culminar con tres preguntas de tres colegas diferentes de acuerdo a la organización que hemos realizado y el sorteo esta vez es el turno de Aaron Birwes gracias Chris no sé si me escuchan bien sí sí ok listo profe habló mucho del tema de liderazgo ¿no? qué importante es tener a jugadores como por ejemplo Jesús Chávez el arquero también Pato Pato Álvarez ¿cómo usted cree que puede transmitirle esa confianza a los más jóvenes caso por ejemplo Justin Alarcón y si en estos partidos que quedan también vamos a ver por ahí alguna inclusión de algún otro muchacho de reserva es sumamente importante ¿no? lo que aportan los jugadores de experiencia como como Chucho Cacho Rebo Blanco Mauro Lalo Torrejón ¿no? Pato Tarek es es importantísimo porque creo que la fortaleza de ellos y el profesionalismo de ellos hace que el resto pueda los más chicos puedan puedan guiarse ¿no? así que y sobre el tema de los chicos bueno nos está faltando por ahí darle un poco más de chance esperemos que bueno lo que pasa es que las situaciones a veces son decisiones que se toman en el momento ¿no? pero soy una persona o creo ser un técnico que le gusta dar oportunidad a los chicos ¿no? hay que saberlos llevar de a poco muchos por ahí decían que cinco minutos diez pero creo que todo es un progreso ¿no? todo es un proceso y si el chico de repente juega cinco bueno él tiene que entrenarse y luchar para la próxima convocatoria o el próximo partido ya no le dé cinco sino diez pero eso depende del esfuerzo depende de lo que nos pueda dar durante la semana ¿no? así que esperemos la manera posible poder incluir en algún momento del torneo a chicos ¿no? porque creo que es el mayor activo del club ¿no? así que bueno vamos a ver cómo cómo va la mano en lo que queda de todo el de todo el clausura muchas gracias Aarón ahora vamos con Jesús Tante parece que no no está Jesús vamos entonces con Gina Rivero por otro lado profesor sabemos que nos toca enfrentar a un rival complicado como el es universitario de deportes que viene de una victoria contra Alianza Lima ¿cómo va a salir a plantear el encuentro con la necesidad de poder alejarnos de los últimos lugares de la tabla? ¿cómo voy a salir a plantear? si te lo digo me imagino que la Google estará mirando o lo va a ver ¿no? entonces nada dentro de lo que podamos trabajar en la semana seguro lo vamos a lo vamos a decidir el el once inicialista lo decidimos el día sábado en la noche o domingo temprano y bueno tratar de de poder básicamente no mostrar lo que nosotros vamos a hacer sino obviamente cortar los circuitos que ellos puedan puedan conectar para para hacernos daño ¿no? sabemos bien lo rápido que puede ser Polo Quintero ¿no? en la parte defensiva y después en la parte defensiva o en las AVP tienen gente grande ¿no? como Kina o Chico Ruggel así que trataremos de de poder de poder este bloquear todas todas esas conexiones ¿no? para para que no nos puedan hacer daño Muchas gracias Gina ahora si vamos con Jesús Tante por favor Sí profesor una pregunta la Reserva ha tenido una buena campaña de hecho han sobresalido jugadores y bueno de ahí ha salido nuestro recreo Kispi y Canbeta ¿no? que han cumplido su participación de muy buenas acciones pero tenemos jugadores también interesantes como Salazar como Lucero como Hidalgo hasta con el propio Fabricio Roca estos jugadores usted ha tenido oportunidad bueno los arqueros y Fabricio Roca han estado ya en el plantel pero los demás jugadores como Lucero Salazar e Hidalgo y Glenn Cordero ¿tendrán oportunidad para entrenar con el primer equipo y por ahí debutar con el plantel? Sí estamos viendo la posibilidad de que chicos se sumen a los entrenamientos y en su momento hemos sumado o hemos invitado a varios chicos de la reserva durante el año quizás no lo saben pero durante mi proceso como director técnico hemos invitado a varios chicos de la reserva de la sub 18 de la categoría 2005 que es la sub 17 hasta de la sub 16 ¿no? que es la 2006 creo que le hemos dado esa experiencia ¿no? de que ellos vivan con un plantel profesional y sepan qué es lo que les puede faltar para poder llegar ahí y quedarse ¿no? entonces ante eso nosotros desde nuestra gestión tratamos de darles esa chance esa oportunidad a los chicos ¿no? a los chicos de nuestro club ¿no? generando así fomentando así la identidad y que todos los sueños se pueden cumplir ¿no? con esfuerzo y perseverancia entonces ese es el mensaje que queremos dar a los chicos de nuestro club así que bueno vamos a ver seguro en las próximas semanas invitaremos a estos chicos ¿no? que han destacado en la reserva para que puedan sumarse a los entrenamientos del primer equipo ¿no? así que bueno vamos a ver cómo nos va en las próximas semanas muchas gracias Jesús muchas gracias profesor por su tiempo algunas palabras finales que tenga para el hinchado de Rosada ah sigan alentando no importa que no importa que me griten o me critiquen desde la tribuna créanme que no 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 lo juzgo ni tampoco me me preocupa pero pero nada lo que sí quiero que sepan que uno está dando la vida por esta institución y por salir de 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 esa zona de permanencia ¿no? tratando en la miguelo nuestras posibilidades es darle lo mejor ¿no? muchas veces uno se puede equivocar sí porque somos seres humanos pero nunca con la intención de perjudicar al club que tanto queremos ¿no? así que desde nuestro espacio vamos a a seguir redoblando esfuerzos para para seguir mejorando ¿no? y que vayan a alentar a su equipo a sus jugadores porque se lo merecen porque merecen su aliento y su apoyo de aquí hasta el final muchas gracias por su tiempo gracias a todos los colegas y muchas gracias a todos los hinchas que están conectados a través de nuestra plataforma de Facebook síganos a través de todas nuestras redes en Twitter Instagram YouTube y Face para que estén enterados sobre las últimas noticias del esporbo desde el Callao muchas gracias permiso gracias